Bienvenidos a una edición más de VideoFan. Ahora vamos a hablar de los estrenos que llegan en este mes de abril. Como ven, me acompaña nuestro querido amigo Uriel, yo soy Diana y ahora vamos a tener un mes lleno de estrenos para niños. Hay caricaturas, muchas series animadas y todo esto, pero eso no quiere decir que para los adultos tampoco haya buen contenido de drama, mucha magia, acción y hasta terror. Hay muchos personajes conocidos que van a regresar, así que vamos a ver qué nos trae el mes de abril. Y arrancamos con las series exclusivas de la plataforma que veremos por primera vez, su primera temporada. Y la primera que llegará será Cloak & Daga, que llega el primero de abril. Esta es una serie de superhéroes de Marvel. Se trata sobre dos adolescentes que adquieren superpoderes después de un accidente en una plataforma petrolífera, algo bastante común que hemos visto en otros cómics de Marvel. Después llega Tijuana, el 4 de abril. Y en esta serie vamos a ver un grupo de periodistas que se reúnen para encontrar la verdad sobre un asesinato a sangre fría de un político de esta ciudad. Y aunque bien esta es una ficción, sin duda retrata el panorama bastante violento que vivimos en México. O sea que nos esperan dosis de violencia, corrupción, sangre y asesinatos. Así es, no para porque este mes pues también ya vimos la de Colosio, entonces es el tema. Todo lo que viene de atrás con narcos y todo eso, pues nada. Parece que es el tema del que hay que hablar en Latinoamérica. No lo sé, pero es todo lo necesario para el mes del niño. Y el 11 de abril llega Black Summer, o también conocida como el intento de Netflix de tener su propia versión de The Walking Dead. ¿Cómo? ¿Algo como The Walking Dead más ocho temporadas? The Walking Dead, zombies, zombies, drama, así. Pues hay que considerar algo, si ya tiene tantas temporadas es porque funciona y Netflix quiere replicar esto porque miren, miren, miren. Otras series completamente nuevas y producidas por Netflix son You vs. Wild. Esta serie interactiva es como tipo Bandersnatch y llega el 10 de abril. Oye, ¿y a ustedes sí les gustó la serie interactiva? Está medio chaf el argumento y ya es una mecánica que ya habíamos visto. Sobre todo los que jugamos videojuegos, por ejemplo, si juegas, no sé, Heavy Rain donde se basan decisiones, pues no es algo necesariamente nuevo. A mí me da mucha ansiedad, ¿no? Como tener que decidir qué va a pasar y luego me quedo con la duda de cuál era el otro camino, bla. Pero se me hace muy interesante lo macabro que es este esquema, que ya es algo que van a empezar a implementar, como acabamos de ver. Ya hay una nueva serie y cada vez va a haber más cosas así. O sea, esto lo estamos viendo en Netflix y también en redes sociales. Ahora el contenido de video ya no va a ser algo para observar, sino también es algo con lo que vas a poder interactuar. Entonces, nos quieren tener enganchados más tiempo. ¿Y por qué será? ¿Por qué será? ¡Otra vez! Llega la segunda temporada de Legion. Esta serie basada en la historieta también de Marvel, de uno de los X-Men con este nombre, y llega el 4 de abril. También ese mismo día vamos a ver la temporada número 8 de Suits, que será yo creo que la última vez en la que podamos ver a Meghan Markle de actriz. Bueno, ya actualmente duquesa de Sussex, porque ya nunca más va a poder ser actriz. Si les da un poco de morbo, la pueden ver. Y tipo, ya no se le puede decir Meghan Markle, ¿no? Pues, no sé, desconozco cómo funciona la etiqueta de las gulesas. Soy un ignorante. Los mortales aquí, este, a testocines. Y al día siguiente, es decir, el 5 de abril, va a llegar una de las temporadas más esperadas, que es la segunda parte de El Mundo Oculto de Sabrina. Guau, ¿no es muy pronto para tener temporada 2 de Sabrina? Yo creo que te parece que es muy pronto, porque en diciembre hubo un especial navideño, pero no. Ah, ok, ok, con razón. Sí lo siento medio apegado. Oye, ¿y ahora sí va a hablar Salem, el gato, o no? Pues, creo que no, creo que no. Y ahí es un gran desacierto que están teniendo en este remake de esta serie, porque Salem era el personaje que se robaba esa serie. Todo el mundo lo sabe. Vaya, ese holograma hace que me vea gordo. Y buenas noticias para los fans de The Walking Dead, porque el 14 de abril llega la temporada número 8 de esta serie. Aunque si en realidad son fans, seguro que ya la vieron en otro lado. ¿Qué? ¿Ocho temporadas de The Walking Dead? ¿Cuánto duró esta serie? ¿Cuánto duró esta serie? La vida entera, ya hace suficiente. Yo me quedé en lo de los batazos y todavía siguió. Por último, llegan la segunda temporada de The Protector y la tercera de Blindspot, ambas el 26 de abril. Y hasta aquí con todo lo que vamos a ver en lo que respecta a series en el mes de abril. Pero bueno, ahora Uriel, por favor, cuéntanos sobre las películas. Pues el primero de abril se arranca con la llegada de Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra. La primera película con la que, bueno, ya parece que como que hemos visto a Johnny Depp eternizado en este personaje, no sé cuántos vayan, creo que van cinco, ¿no? Van cinco. Pero bueno, la película que lo vieron hacer en este personaje de Jack Sparrow, la primera, llega el primero de abril. Pero eso no es lo mejor. El estreno, el mejor estreno del primero de abril es nada más y nada menos que Zombieland. Esta película que mezcla humor y violencia y gore, y que además le ganó estas credenciales al director Rubén Fleischer para después dirigir Venom, seguramente la vieron en cines. Pero bueno, este sujeto se empezó a curtir ahí en Zombieland, y la verdad es que es una película buenísima. ¿Estarías de acuerdo, no? Estoy muy de acuerdo que la apunten ahí al fin de semana. Buenísima, y para niños y adultos, aunque es más para adultos, pero de emociones para niños, para los que disfrutan los niños con emociones para adultos, no lo sé, pero vean, a Zombieland 3 de abril. Y el primero de abril también llegan Snowden, Triple 9 y Enemigo de Todos. Esta película de hecho fue reconocida con nominaciones a los premios de la academia. Después llegan tres películas originales de Netflix consecutivamente, empezando por el 5 de abril con la llegada de Tierra de Unicornios, y luego el 12 de abril con la llegada de El Silencio y La Cita Perfecta. Luego, el 14 de abril, llega la segunda parte de Jack Reacher, o sea, Jack Reacher sin regreso. Una secuela con la que Tom Cruise no estuvo tan a la altura de la antecesora, pero que igual funciona para los fans de la acción. Luego, el 15 de abril, se complementa la trilogía original de Piratas del Caribe, porque llegan tanto Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte, como Piratas del Caribe, En el Fin del Mundo. Dos películas con la que de nuevo Johnny Depp nos recita a este personaje que a mí no me cae tan bien, ¿a ti te cae bien? Siento que fue perdiendo la gracia, como que desgastó un poco el personaje y el chiste. O sea, la primera película, honestamente, a mí sí me encantó este personaje, pero ya después verlo dos, tres, cuatro, ya es como... Ya después lo forzó, ya después lo forzó y es como que... Pues es que tampoco ya daba para mucho más. O sea, el mismo pirata borracho, ¿qué más puede hacer? Ya, está ahí. Y luego el 17 de abril quizá es el mejor día de estrenos de películas de Netflix porque llegan, por una parte, la primera, El Diario de Bridget Jones, que todos estaríamos de acuerdo, es un pelicunón. Así es, así es, se vale llorar, ¿eh? Obligadísimo para cuando tienes estos como que vueltos del corazón que dices, ah, quiero llorar, voy a ver El Diario de Bridget Jones y quiero llorar con helado y con palomitas y escuchando, ¿cómo se llama esta rola? No sé, ¿qué estás hablando? Claramente tú eres fan de esa película, o sea, no sabía que había gente a la que había tocado tanto esta película. ¡Qué padre, qué padre ver que sí! Ok. Pero bueno, y el otro estreno es, ojalá la hayan visto en el cine, pero fue Life, bueno, más bien es Life, vida inteligente. Esta mezcla como de la primera Alien con gravedad y sale Ryan Reynolds y sale como que todo un elenco de superestrellas en una película que a final de cuentas es muy B, es ciencia ficción, es horror, hay mucha muerte, hay mucha sangre y es así como que ¡Wow! ¡Qué padre que sigan haciendo películas así! Lo mejor para niños que son adultos o adultos que son niños llega el 17 de abril, Life. Y por último, el 19 de abril llegan otras dos películas originales de Netflix. La primera se llama Someone Great, Alguien Extraordinario y la segunda es Pedro el Afortunado. Pero bueno, no todo es ficción con los estrenos de Netflix porque también hay documentales y especiales, ¿no, Diana? Y así es para los fans del stand-up y del comediante Kevin Hart llega a Irresponsible el 2 de abril. El 5 de abril descubre cómo el cambio climático afecta a todos los seres vivos en un ambicioso documental llamado Nuestro Planeta. Y por último, de los documentales que recomendamos durante este mes de abril está Street Food que llega el 16 de abril y se trata de un recorrido que se hace a través del mundo para conocer la mejor comida callejera. Esto está producido por la misma gente de Chef's Table y no me queda duda de que México va a tener un lugar estrella en esa serie documental. Seguramente. ¿Y cómo que se te ocurre? ¿A qué lugares podrían ir a visitar? Uy, buenísima pregunta. Imagínate las tortas de Chilaquil, de Alfonso Reyes y Tamaulipas. Gran, gran, gran opción. Imagínate que saliera. Y como comentamos al principio, en este mes del niño pues llegan muchas series animadas, llegan muchos animes, llegan muchas propuestas también. Pues, como dice Uriel, para los niños y para los adultos niños y para los niños de corazón y para los no tanto, no sé cómo lo dijiste, no me salió tan bien. Pero bueno, mejor cuéntanos qué series animadas llegan. Bueno, pues vamos a hablar primero de anime porque el primero de abril llega la versión anime de Ultraman y ese mismo día también llega La chica que saltaba a través del tiempo. El 19 de abril llega Rilakkuma y Kauru, una producción original de Netflix. Y el 30 de abril, el mero día del niño, llega Ingress de Animation, también una producción original de Netflix, como lo es también Bucky, que llega en su parte 2, también el 30 de abril. Pero no todo es anime, porque también llegan animaciones más tradicionales, como por ejemplo Spirit, Cabalgando Libre, que llega el 5 de abril con su temporada 8, al parecer. ¿Cómo? O sea... ¿Te acuerdas de Spirit que era una película de un caballo y todo eso? No solo no puedo creer que exista una serie de esa cosa, sino que vayan en la temporada 8. Temporada 8, serie animada. No, ni idea. El 22 de abril llega Pinky y Malinky en su segunda parte y el 26 de abril llega She-Ra y las princesas del poder en su temporada 2. Pues como ven, están buenos los estrenos de abril, no del mes del niño. ¿O tú qué dices? Pues yo lo vi un poquito flojo, la verdad, en mi muy humilde opinión, aquí Unpopular Opinion Queen. Pero espero que a ustedes sí les guste, o si no, pues en los comentarios que nos digan qué piensan ustedes también de estos estrenos. Bueno, ya saben lo que tienen que hacer, además de sus mensajitos, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle la campanita y también anuncios parroquiales, porque Uriel está estrenando un nuevo canal de YouTube de 1.0 que se llama 1.0 Gaming. Si nos puedes contar rápidamente de qué se trata. Sí, así es, Diana. Estamos estrenando canal 1.0 Gaming, un canal dedicado a toda la cultura del gaming. Estamos subiendo videos semanalmente. Suscríbanse, está bastante bueno.